A través de redes sociales la conductora Maggie Eji dio una impresionante noticia que preocupó a sus amigos y fans. Maggie Eji reveló en Twitter que el jueves de la semana pasada la atropelló una motocicleta, y después de una semana, se siente agradecida por estar bien. La conductora detalló que el accidente ocurrió en reforma en el cruce del Auditorio Nacional. Al parecer, no pasó nada mayor, por lo que Maggie Eji señaló que disfruta de su familia y México, hoy es tan xivín en Estados Unidos. Hoy, hace una semana, me atropelló una moto en reforma en el cruce del Auditorio Nacional. Doy gracias por estar viva y que no sufrí daño fuerte. Gracias que puedo estar con mi familia y disfrutar de mi México, México. Gracias Dios manos en oración color de piel 3. Luego de hacer público su accidente, sus amigos y fans le expresaron buenos deseos, entre ellos la también conductora Inés Sainz. Tras los mensajes de aliento, Maggie Eji explicó que no había comentado nada sobre el accidente y destacó que salió lastimada. No había dicho nada Inés Sainz, pero sí estuvo feo. Salí volando. Gracias a Dios no fue tan grave, pero sí ando muy lastimada, sí. Hoy es tan xivín en Estados Unidos. Hoy, hace una semana, me atropelló una moto en reforma en el cruce del Auditorio Nacional. Doy gracias por estar viva y que no sufrí daño fuerte. Gracias que puedo estar con mi familia y disfrutar de mi México, México. Gracias Dios manos en oración color de piel 3. Maggie Eji, arroba Maye Eji, november 22, 2018. Actualmente, la conductora, de 42 años, trabaja en el programa Las Mujeres de 1TV, en donde también participan Pamela Cerdeira y Gabriela Quiroga. Maggie Eji adquirió popularidad en la emisión Consello de Mujer y a partir de dicho televisivo se consolidó en el mundo de la conducción. Fuentes, Twitter y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.